bueno acá estoy acompañadísima por florencia duarte de en tribu una así florencia siempre la nombro pero creo que en este momento que estamos viviendo vos tenés que seguir a florencia porque las herramientas que ella nos ha dado durante casi dos años y un poquito más de bien con lourdes hemos aprendido muchísimo entonces podíamos ya tener nuestro proyecto que sí que bienvenida florencia después de tanto tiempo muchas gracias y siempre digo que no es que tenga preferidos porque no tengo pues si no se me van a poner felosos otros pero para mí es súper importante lo que vos das no lo que vos enseñás que todos podemos desde casa armar nuestro emprendimiento animarnos a pegar el salto a organizarnos y bueno en este momento si realmente las personas siguen todas tus charlas de que hemos tenido durante el año tienen un montón de herramientas para bueno animarse y los cursos y todos los talleres y todas las cosas que no sé que hoy nos convoca público objetivo público objetivo que es uno de estos bueno gracias por la presentación de nuevo que el público objetivo es uno de estos de estos grandes temas como los ejes del emprendimiento yo siempre les 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 digo a las chicas con las que trabajo pueden empezar con poca inversión en esto de hacer cosas más desde casa pero la verdad que sin tener claro a quién querés llegarle y cuál es el problema que vos estás solucionando con tu producto con tu servicio la verdad que eso sí es muy difícil o sea podés pero es va a ser un camino lleno de piedras que podrías allanarlo un montón si tenés claro justamente con quién querés trabajar tener claro también tu público objetivo te permite bueno romper un poco el paradigma en este más en el que crecimos de que esto de que hay que decirle que sea todo el mundo y hay que agarrar el trabajo que sea bueno si vos tenés claro a quién querés atraer a tu marca también te van a empezar a llegar personas con las que a vos te guste trabajar y bueno obviamente cuando trabajamos con alguien que nos cae bien que saca lo mejor de nosotros que ese trabajo se da mejor entonces es como un círculo del bien de comodidad exacto también tener claro tu público objetivo te permite subir tu valor ahora porque no es lo mismo que yo nada quiera una torta y busco por marcado libre torta de cumpleaños me van a aparecer 45 mil opciones pero sin embargo si vos sos especialista en hacer tortas este para personas celíacas por ejemplo y encima te especializas en pastelería francesa celíaca o sea cuando vos te especializas haces como foco en algo empieza a ver menos competencia de eso primero y segundo es más fácil volverte reconocida porque eso si vos es la única claro la única o bueno o hay menos o sea empezás a la carrera digamos se hace como más chiquita eso si yo pongo tortas en instagram me van a aparecer un millón de personas o en google en cambio si pongo capaz este torta dulce sin azúcar ya hay menos personas si encima le pongo un poquito más de especialización nada es mejor todavía tengo una amiga por ejemplo que está por empezar un emprendimiento de falafel solamente falafel y ahí hablamos que fulanita le dice que también haga hamburguesas que me encanta y ella es como no está muy focalizada con el falafel y en verdad eso que te permite hacer mucho más clara en tu comunicación saber qué contenido compartir puede subirnos el que quede más rico que le quede más rico y eso empieza a hacer cursos por internet o presenciales cuando podamos este nada pero es mucho más fácil que ya se vuelva experta en falafel y le queden riquísimos y mejore como los entregas y para frisar si no sé qué que si hace falafel hamburguesas tartas pan casero que de repente puede porque le agarras la mano en algo de la cocina ya sabes y después empiezan a salir más cosas pero si vos estás enfocada es realmente mucho mucho mejor entonces bueno nos permite subir el valor ahora nos permite mejorar nuestro trabajo y nos permite estar nada más contentas en esto de que de poder elegir las personas con las que con las cual trabajar digamos y también es más a ver más económico a la hora de la inversión porque si yo pienso dentro un gran es amplio de ofrecer esto esto es esto necesito tener muchas más cosas sin embargo hago esto y puntualmente esto no tengo que hacer inversión en estas otras cosas o sea afinar la puntería es mucho mejor sí 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 tal cual a mí me pasó por ejemplo cuando cuando tuve a mi hijo que estaba buscando fotógrafas para que se especializaran en recién nacidos no me no me gustaba gente que hiciera cosas como muy viste que a veces los envuelven y les ponen cosas como quería algo como más natural empecé a mirar un par de cuentas que me recomendaron y entraba y eran las personas que habían hecho casamientos que habían hecho cumpleaños de grandes de adultos de niños alguna foto perdida por ahí de algún recién nacido eso versus entrar a un perfil donde vos veas que hay que te cuenta la formación que hizo no sé dónde sobre fotografía recién nacidos los artículos que se encargó los bichitos las mantitas el aire acondicionado o sea te empieza a hablar de cosas específicas de fotografía recién nacidos te muestra testimonios de otras mamás que llevaron a su bebé que los trató divino no sé qué claro si yo me quiero casar voy a entrar ese perfil y digo no ella no es fotógrafa de bodas me voy pero si yo estoy buscando ese tipo de fotografía voy a decir es ella cuánto es la hora voy y pago porque yo lo que quiero que atiendan a mi bebé lo mejor posible que me dé las fotos más lindas del mundo si vos haces algo general que es lo que aprendemos a pensar a mí me pasó también con mi otro emprendimiento de crochet decís bueno voy a hablar un poquito de todo porque así me llega más gente porque y es normal es ese razonamiento y está bien pero la idea que o sea la invitación que les quiero hacer es que se pongan en el lugar como de del nuevo paradigma decir eso que hacen un mundo tan globalizado en el que hay tantas ofertas de todo que vos no conectes con nadie porque yo entre un perfil si yo me quiero casar entre un perfil de una fotógrafa que pone todo y digo a ella no es de boda me voy con otro de boda si yo quiero sacarle fotos a mi bebé recién nacido entró y digo a ella hace todo hace fotos de comida de recién nacido de bodas me voy entonces por querer abarcar todo terminas no conectando con nadie y no pudiéndole vender a nadie no teniendo el flujo de venta que podrías tener si te especializas entonces es como así importantísimo importantísimo cómo empezar a hacerlo bueno si si están arrancando si todavía no arrancaron es una especie de nada de imaginarse que están en un laboratorio y que pueden crear a la persona con la que ustedes les gustaría trabajar y van poniendo un poquito de todo es mujer es hombre cuántos años tiene como en su día a día y sobre todo y lo más importante que siempre hablo es poder tener presente cuál es el problema que vos estás solucionando y cuál es la necesidad que tiene esa 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 persona y ahí siempre me dice nada bueno flor pero eso yo hago tartas no es que estoy inventando la vacuna de tal enfermedad bueno pero de repente está solucionando que una mamá quiere o un papá quiere para el cumpleaños de su hijo de su hija este tener la torta con la historieta preferida del niño y bueno yo soy el niño es diabético por ejemplo bueno es una necesidad concreta no es que les vas a cambiar la vida no es que pero es la necesidad que tiene esa persona para el fin de semana que viene que vos con tu producto con tu servicio lo vas a estar pudiendo solucionar entonces ahí hay como un trabajo de creernos la un poquito más y no y no tirarnos para atrás que los solemos hacerlo bastante seguido y decir bueno no lo que yo hago o sea mi producto vale mi servicio vale es especial es especial y está ayudando de verdad la otra persona entonces poder tener claro eso es como fundamental y ahí bueno o sea eso si todavía no arrancaron se lo se lo imaginan digamos y se lo arman esto puede cambiar con el tiempo no es que sea definitivo pueden empezar pensando de una forma me pasó por ejemplo cuando arranqué que yo hablaba a familias emprendedoras no después me di cuenta cuando empecé a tener clientes y empezó a hacer talleres que las que manejan las redes de los emprendimientos que son familiares el 99.9% son las mujeres entonces por más que el emprendimiento fuera de toda la familia en las redes a mí me iba a ver una mujer entonces se empezó a cambiar mi comunicación un poco más para ahí entonces pueden cambiar pueden empezar con una idea y después darse cuenta que por ahí no era y cambiar también está bien y si ya arrancaron apelar más a la memoria quiénes son sus mejores clientes quiénes son las personas que los recomiendan quién es esa persona que cuando te llama vos decís ay qué bueno que me llamó fulanito me encanta este con quién pasas bien que tenga capacidad de pago también es importante porque eso tiene que ser alguien que tenga un problema que se dé cuenta que tiene ese problema porque a veces puede ser que no y que además tenga este capacidad de pago no entonces bueno por ahí son como las pistas este más como fáciles para intentar empezar este camino no es una decisión así fácil de tomar no es algo que sea como un momento para otro porque bueno es una decisión como bastante estratégica pero se para nuestro emprendimiento pero se puede y la verdad que les recomiendo y les pido este que que se tomen un unos días una semana un tiempo lo que sea pero para poder bajar a tierra y y nada y pensar con claridad este en el público objetivo de del negocio del emprendimiento de de cada una claro vos también haces el servicio de la auditoría o sea en el caso de que yo no entiendo nada y que no sé nada pues eso lo estás y estás haciendo cursos y el otro día veía el otro día no tanto el otro día un encuentro que tuvieron todos los emprendedores muchas caras conocidas y ahí es este pero realmente en estos momentos que estamos viviendo que tenemos como que rearmar nos todos y de aquello que veíamos que era como es eso el que sé hacer bien que lo hablaste no de lo del talento de lo hablamos lo hablamos y lo hablamos al principio yo creo que fue la primera vez que hablamos hablamos de eso darnos cuenta que ahí puede estar nuestra posibilidad de un nuevo trabajo y de un emprendimiento y de una salida laboral en una situación que estamos viviendo que puede ser compleja para muchas personas exacto que sí que te agradezco infinitamente tu visita gracias lourdes gracias a vos bueno sigan en las redes en tribu que van a ver qué fantástico que es